¡Vamos a seguir bailando! ¡Diste, suena así! Porque si me he llegado, algo que me puede dar Porque si me he llegado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Dime que te quiera dejo, como la viento quedando Dime que te quiera deje, como el viento quedando ¡Vamos a los chuchos! ¡Vamos! Ella dice que me quiere, yo digo que no es verdad Cumbia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque si me he llegado, algo que me puede dar Porque si me he llegado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Dime que te quiera deje, como el viento quedando Dime que te quiera deje, como el viento quedando Dime que te quiera deje, como el viento quedando ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 No me acuerdo de cruzar y que van a cruzar Mi pijama, 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 mi pij ¡Suscríbete! 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 ¡Pura cambiarla! ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!